Sácale 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 Sácale, aprovecha lo que quieres, así que sácale, aprovecha lo que tienes, así que sácale, aprovecha lo que quieres. Más vale arrepentirte de algo que de no haber hecho nada, saca tus cuatro gases tu tiempo, se acaba un poquito de aquí, un poquito de ti. A base de ladrillos algo podrás construir, porque no se empieza nunca siendo el mejor, si una vez te equivocas aprende del error, del que una vez cometiste, del que no cometerás, pero si nunca metes la pata, ¿de dónde coño aprenderás? Si no pones tú el escalón, tú te lo puse, porque de un salto a la cima es muy difícil llegar, hasta de lo malo te puedes aprovechar, si lo miras bien partido a todo le puedes sacar, agárrate a lo que tengas y que te sirva de apoyo. No sé que no tienes nada, considerate afortunado, así que lo que tengas por feo y malo que sea, no lo desaproveches y te des un bajo valor, porque es peor no tener nada, esto es solo un pequeño consejo, actúa como quieras porque yo a nada te esfuerzo, te lo digo porque gente como yo no ha agarrado lo que tuvimos y abajo se quedó, te comunico y te pongo sobre aviso, estas cosas ocurren y a menudo las he visto. Sácale, aprovecha lo que tienes, así que sácale, aprovecha lo que tienes, así que sácale, aprovecha lo que tienes, sácale, 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 sácale.